Ayer fue el día más triste de mi vida, enterré a mi madre, cuando miré su dulce y adorable cara y su cabello plateado por el tiempo, me di cuenta que esa sería la última vez que la vería. Muchos pensamientos vinieron entonces a mi mente, cuando por las tardes o las noches no teníamos quien nos cuidara a los niños, acudíamos a mi madre, porque no queríamos perdernos la función de cine o la fiesta en casa de algún amigo, mi madre es quien me cuidaba a mis hijos. Ella nunca se negó, jamás, pero jamás nos dijo que tenía otros planes, o quizás yo no quise darme cuenta. En una ocasión me prometí comprar un boleto extra y llevarla a ver películas, esas películas que en tanto le gustaban. Pero sabes, nunca compré ese boleto. Una vez nos encontramos en la panadería y vi que su suéter, ahí va mi mamá, vi que su suétercito estaba un poco desteñido y viejo. Entonces pensé, pensé que debería llevarla al centro y comprarle uno nuevo. Sabía que, aunque ella no lo necesitaba, perdón, aunque ella lo necesitaba, nunca, nunca me lo pediría. Así era ella, así era mi mamá, nunca le gustaba darme problemas. Pero siempre tuve otras cosas que hacer, y mi madre siguió con su suéter, viejo. Recuerdo su último cumpleaños. Le mandamos flores blancas bellísimas con una nota que decía, Mamá, te mando un fuerte abrazo. Me da mucha pena no poder estar contigo en esta fecha, pero con estas flores te enviamos todo nuestro amor. Esa tarde había un programa de televisión tan importante, creo que era una final y por la noche estábamos invitados a una fiesta, no sé, no recuerdo. Y recuerdo la última vez que vi a mi madre viva. Fue la boda de un primo, se veía más viejecita y cansada. Entonces pensé en mandarla a unas vacaciones con su hermano, allá de donde era ella, allá para el sur. Que se asoleara un poco para que no se viera tan pálida. Pero nunca lo hice. Siempre tuve supuestamente cosas más importantes que hacer. Si yo pudiera regresar las hojas del almanaque, le compraría todos los suéteres del mundo. La llevaría al cine y pasaría todos sus cumpleaños a su lado. Si yo pudiera regresar en el tiempo, la mandaría a ver a su hermano y a todos los sitios que quisiera ir. Pero ya es muy tarde. Ella ya está en el cielo. Y yo estoy aquí enfermo del corazón. Por todas las oportunidades que dejé perversar. Qué diferente hubiera sido si hubiera leído una carta como esta, que te regalo.